Música Mi mamá está vivo Está vivo Toña Anayita me la regaló Ella me regaló la gata Es que me dice que esta era de aquí y se fue a regalar allá y allá acabó de crecer Después de todo su chiquitío ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos con ustedes En este nuevo video Acá nos encontramos acá con estas Hermosas chicas, con mis hermosas Integrantes, ¿verdad? Dice ahí Believe in your dream, dice ¿verdad? Cree en tus sueños, ¿no? Así es, así que Hay que creer nuestros sueños Hay que creer nuestros sueños Se alcanza cuando Uno tiene esa meta, ese propósito En llegar a alcanzarlo Pero mientras que no, nosotros Usted no lo dejó a la que me habló ayer Uy, pura usted Me estaban invitando para un culto a Chosabic ¿Ah, sí? ¿Será que en culto o en un baile vas a ir? A mover el coquete ¿Cómo se mueve el coquete? Mostrarnos cómo se mueve A mover el chueco A mover el bote Al culto es en la patoja Me estaba invitando, pero me dijo Al domingo la voy a ir a traer Gracias, le dije yo Porque hay culto acá con don Silveri Gracias, le dije yo Pero a ver si puedo, le dije yo Sí, pues Ajá Usted se mantiene trabajando, ¿verdad? Yo viera que ahorita que estoy enferma No es que sea la gana Pero yo sí, es cierto Toda la gente se da cuenta Pero ¿quién me va a dar que comer? Mire, ¿quién aquí? Si solo Macedonio era mi ayudador Sí, pues, tenemos 20 quetzales ahí Él me daba comida, él me daba todo aquí Por eso no salía yo a trabajar Sí, pues, mi esposo me daba de todo Y ahora, ¿quién? Si no trabajo, no como Sí, 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 sí Sí, así es Tenemos 20 quetzales ahí Amigos, queremos comentarles de que el total es de 1940 No es 9.40 Ya habíamos dicho, mencionado anteriormente El total de la donación fue de 2.000 quetzales, ¿verdad? Bueno, esta donación lo teníamos anteriormente De nuestro amigo Morales Gracias, Morales Si nos llega a saber en este video Yo lo agradezco de todo corazón No crean a mí que el dinero que el amigo ya se había perdido Y ya lo había utilizado No, nunca va a pasar eso Gracias a Dios me siento afortunado De ustedes, de apoyarme Y yo apoyando a mi gente Así que no seamos igual Como los que están en alto categoría, ¿verdad? Así que, gracias Acá hay 20 quetzales Pues Dios, muchas gracias, Dios me diga Sí, 20 quetzales Es para unos par de tos Sí, es cierto Para un taquito Mire, pues, nosotros ya compramos láminas para ti Ah, bien, muchas gracias Ya te compramos láminas Te compramos costaneras Y ya los otros amigos vienen acá contigo Ah, para que vienen a arreglar su techo Sí, es cierto Exacto Ajá Entonces, el resto de los 2.000 quetzales Es eso lo que yo te dije ahí, mira Ah, muchas gracias Por si tiene algunas palabras a mi amigo Morales Acá te va a ver muy bien aquí, mira Me voy Eso Eh, gracias pues Dios los bendiga Que Eh, de repente, ¿verdad? Yo no sabía que me iban a arreglar mi casa, ¿verdad? Porque ya hace años que Me hicieron, me dieron una ayuda En hacer mi casa, ¿verdad? Pero por ahorita, pues Yo estoy agradecida, ¿verdad? Muy agradecida con los señores Que Me van a ayudar, ¿verdad? Y no sé cómo pagarles Algún día Dios se los va a pagar en el cielo No aquí, ¿verdad? Porque Dios es amor y es dulce para nosotros Y Él nunca Hace excepción de personas Nosotros somos los malcriados Pero gracias le doy que me van a ayudar Y algún día nuestro Señor se los va a pagar por otro lado No va a ser conmigo Al doble se los va a pagar Que nunca les va a faltar el trabajo Y yo creo en nuestro Señor Jesucristo Porque Él es el único pastor Y del cielo de que se fue mi esposo por ahí Que está en el bote, ¿verdad? Por ahí en Shell hasta Lo metieron a la cárcel Y 8 años le salen 4 o 5 años de vida Se dan en la cárcel Si está vivo solo Dios, ¿verdad? Pero yo me quedé sola Y gracias con la ayuda que me están dando Y estoy agradecida Y que Dios, nuestro Padre, los tenga vivos Y nunca les vaya a pasar nada Ajá Y los gatos están amarrados, ¿verdad? Sí, están amarrados No tengo pena ¿Y por qué están amarrados? Doña Naya los tiene amarrados Ella me los... Pero esto se va a ahogar Sí, hombre Ah, bien De verdad, doña Naya Muy apretado los tiene Ay, Dios mío, doña Naya Debe pensar que un 8 o no Aladra, mira Ay, Dios Este gato Este gato Este suelto Sí, que esté suelto mejor Gracias, gato Sí, deja la gatita Porque si no se va a morir Y se va a quedar sin mascotas Ajá Venga, gatito Estaban sus altadores Ay, está bien amarrado Sí, doña Naya Lo tiene amarrado Muy bien, pues ahí están Las muchachas Empezaron a barrer, ¿verdad? Sí, se voy a ir Pero... Estos necesitan comida Sí, les voy a comer Tortilla, comen ¿Tortilla? Tortilla les acabo de dar Sí ¿Quieren agua? ¿No tienes agua? Ah, se le cayó el agua Ahí tenía su... ¿No tienes agua aquí? Sí, tengo Ahí está el bote de agua Hay que echarle un poquito de agua Lo voy a poner esto Claro que en la tienda arriba No ven ni concentrados Ajá Pues... Ajá, bueno, ahí están Mira, eh, ya empezaron Están de la barrera Jajajaja ¿Qué está? Shhh, shhh Veniste, tu nina, veniste Ah, parará con doña Naya Se va a ir Sí, shhh Veniste ¿Dónde vas? Shhh, veniste ¿Dónde vas? Es que la acaban de regalar Por eso lo tienen amarrado Para que no se vaya Porque ya se que ya tiene el master Pero lo tienen bien La presentidad Ella lo amarró Doña Naya Lo amarró Si ella me los regaló Los acaba de dar Mira, ese niraya Ya no le sale Ya no le... Ya no tiene No tiene aire, jajaja. Bueno, se decía hace rato que está muerto. Sí, mira cómo está la sangre. Seguro le bolí a su pescuezo. Sí, mira. Está bien amarradito. Centrado. Sí, tortilla me dijo ella que le diera. Sí, te vas a limpiar un poquito la cara. Gracias a Dios lo vendí. Me siento mal. Había no aguantado a hacer bien. Perdónenme, disculpen. ¿Y este naño para qué? Es para tapar. ¿Te lo sirve aún o ya no? Sí, sirve. ¿Sirve? Sí. ¿Se van a ir? No, no se van. No, no se van. Es que tal vez que no se vayan. ¿Cuántos días llevan contigo? Ay, me los regalaron. Ya nada, ya me los di hoy. Si quieren, llévenselos, se los regalen. ¿Sí? ¿No la quiere usted? Si llévenselas. Se las regalen. ¡Ah, está lindo! ¿No quiere usted la gata? No. Lo que pasa es que con nosotros no hay espacio también. No, ¿verdad? No. Ay, pobre. Sí pues. Sí, sino que nosotros se los vamos a llevar. Ajá. Ven, gatito. Ah, va a refrescar, dice. Ah, bueno. Ja, ja. Va a refrescarse, mamá. ¿Y por qué el maíz estaba regado, güey? Lo que pasa es que le había dado maíz y ahí se cayó, se cayó ahí. Sí, pero el maíz es sagrado. Sí, es cierto. Hay que recogerlo, pues, para que así. Sí. Pues se los doy a los animales, ahí es lo que pasa. Ah, se los das a los animales. Sí, se los doy. Sí. 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 ¿Cómo se siente? Sí. Bien. 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 Pues muy bien, amigos, pues ya acá estamos en la casa de, ¿cómo se llama la señora? Nicolasa. Ah, la señora Nicolasa. Pues venimos a ayudarla. Porque está enfermita, ¿verdad, Nicolasa? Pues, ah, bueno, mire, pues, amigos, de que hay estas reglas, ¿no? Lo utiliza para el fuego, dice, ¿verdad? Sí. Sí, para el fuego. Sí. Con eso punto me juego. Sí. Ah, bueno. Sí. ¿Con qué vas a sacar la basura, doña Nicolasa? Permítame, vamos a ver si tal sacabasuras por ahí. Sí, pues. Sí, amigos, mire, pues, nosotros estamos haciendo una media limpieza acá, ¿verdad? Bueno, aquí se necesita un fin de cosas. Pero no créanme que nosotros no queremos hacerlo. Acá se necesita limpiar esto. Pero acá no hay agua. Sí. Ella no tiene agua. No sé cómo vive. Yo creo que ustedes se lo vieron en un video anteriormente. De que no cuenta con agua. Pero tiene agua. Y si nosotros empezamos a limpiar estas... No hay un trapo por ahí tampoco. Mira, tiene fijolito, pero lo tiene así, destapado. No hay algo ahí para que lo tape. Sí, hombre, mira esto. Mucho polvo. Sí. Sí, se necesita algo para quitar esto aquí. Mira, sus vasos ven aquí. No sé si hay un poco ahí. Están sucios. Necesita lavar. Sí, se necesita lavar. Pero como no hay agua. No, acá no hay agua mucho. Qué triste la vida. No, no. No, no. Lo vas a sacar. Perdón. Sí, acá no hay agua, ¿verdad? Viera que no. Fíjese que yo tengo que acarrear mi agua por ahí. Ay, Dios mío. Sí, tengo que acarrear mi agua. Yo estoy viendo de que... No, no tengo agua. Sí es cierto, no tengo nada de agua, Viera. Pero tú crees que cuando tú algún día vas a tener agua potable, lo vas a hacer, vas a limpiar tus cosas? Ah, sí. Ah, sí. La cosa es de que a mí me cuesta ver ahí coña nada. Ya pido mis días el día. Sí, hombre. Porque mira, los vasitos están llenos de pijillas. ¿Utilizas tú? Ah, sí. Lavo, los lavo. Ahí tomo café, tomo agua. Sí, pues, pero está sucio. Pero, Viera, no he lavado todavía mis trazos. Tengo que lavarlos. Es que lleno. Sí, hombre. Ah, sí, no. Cuando vienen a arreglar su casa, vamos a hacer una remodelación con ella. Sí. Todo eso lo que tiene ahora, a sacarlo agua. Ahorita no podemos sacarlo porque no está remodelado agua. Sí. Acá hay otras también. ¿Es saca basura? Ah, sí. No tengo saca basura al ir a la cubeta. Ay, Dios mío. Mira, pues. No tengo saca basura. Sí. Los gatitos tienen hambre. ¿Tiene hambre? Pobrecitos están amarrados. No, déjalo para ir. No estamos en casa. Pobres gatitos. Los gatitos tienen hambre, dicen. Mmm, mañosos. Oh, comen. Están molestando. Mmm, tienen hambre. Mañosos. No traes de mamá. No traes de mamá. No traes de mamá. No traes de mamá. Dame una. Tiene. Tiene. Con todo el maíz tengo que recoger el maíz. Sí. Tiene que recoger el maicito. Ya les conseguí galletas. Ya. Ay, Dios. Sí. Venga, gatito. Tiene. No quiere. ¿Cómo que no va a querer? No come. No me gusta ese. Sí. Este sí. Sí, sí. A ver, está flacito. Chiquitillo, sí come. Sí come. Pero está como que ya no más, ¿va? Sí. Sí. Y el maíz, ¿qué lo vamos a hacer, wey? Eh, lo voy a recoger. Oh, tú lo vas a recoger. Sí, lo vas a recoger o se tira. No. No, lo voy a recoger por grano por grano. ¿Ya no tienes gallinas? Eh, bien ahí están afuera mis gallinitas. Ah, vaya. Entonces hay que dársela a la gallina. Sí se lo voy a dar. Sí se lo voy a dar. Este día hay que recogerlos y dárselas. Si fuese. Vaya, está bien. Ajá. Espero que no se des... Tartísimo. Sí. Bueno. Mira, pues cuando... La próxima vez cuando vamos a venir, vamos a venir con tu techo. Ah, muy bien. Eso. Ajá. Eso ya nos coordinamos. ¿Qué? Así estoy yo aquí lista en qué tiempo va a venir. Ay. Ustedes saben que a veces no estoy, que me voy a trabajar. Sí, pues. Sí, pero sí. Vamos a venir, voy a estar esperándonos aquí. No sé, no sé, qué día sería, pero de aquí es entre unos siete días o quince días. Ah, muy bien. ¿Qué día? Ah, un día sábado. Ah, muy bien. Vaya, está bueno. Exacto. Entonces vamos a venir contigo y todos los muchachos. Ah, está bien. Y vamos a hacer una remodelación completa de tu casa, cambiarle techo, tirar todo hasta cortar eso, porque eso ya no va a servir. Sí. Para que tú le metes de... ¿Cuál juego? Sí. Está bien. Exacto. Ajá. Sí, pues. Y si Dios les permite a los otros amigos, pues que te den el agua, ¿verdad? Porque agua, ¿quién necesita la señora? Sí, mira que yo necesito agua aquí, yo por agua tenia agua. Y lo bueno que tiene esa energía eléctrica. Ah, sí, tengo mi lucita, mi sobrino me lo dejó puesta. Sí. Ajá. Sí, mi sobrino antes de ir para los estados, él me dejó puesta mi luz. ¿Va aquí? Sí, mi sobrino me lo dejó. Ah, bueno. Ese es trabajo de él. Él mandó a que me hiciera el favor de ponerme la luz. La instalación. Sí, ajá. Yo no. Ah, bueno. Ajá, entonces ahí estamos amigos, ¿verdad? Este, este es el pequeño espacio que tiene ella para que uno lo puede limpiar. Como le digo, hay más cosas que sí se puede limpiar, pero se necesita agua. Sí, pues, y no hay agua, viera yo. Sí. Y no hay agua. Me cuesta mi agua aquí. No hay agua. No, pues, y a mí me cuesta, yo acarreo mi agua, viera. Sí, por ahí me dan, me dan mis viajes de agua. Y como estaba mala, no aguantaba yo. Sí. 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 Estaba mala. Sí, entonces, gracias por acompañarnos en este nuevo video y yo se los agradezco de todo corazón también porque siempre están ahí pendientes de nosotros. así que ahí están para que ustedes se despiden también, ¿verdad? Está bien. Gracias amigos, cuídense mucho, bendiciones, éxito en sus labores de siempre y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Así es amigos, hasta pronto amigos y ahí nos vemos en el próximo video.